Hola, yo soy William Elliot y este es Matías Elliot. Junto tenemos una PyME de Innovación Tecnológica y ustedes serán testigos de la primera gran innovación tecnológica del siglo XXI. Nosotros, con la cooperación de otros, hemos desarrollado un novedoso método de propulsión espacial que, en una primera etapa, vamos a usar para extender la vida útil de los satélites. La utilidad de extender la vida útil de los satélites es simple. Los satélites son muy costosos. Un satélite tiene como costo unos 300 millones de dólares y debe agregar a eso unos 80 millones o 400 millones para poner el satélite en órbita. Los satélites se han convertido en una parte fundamental de nuestro modo de vida. Hay más de 4.600 satélites en órbita. De estos, solamente un 37% están aún activos. Más de 2.890 satélites son solamente basura espacial. El motivo más común que termine la vida útil de un satélite es que se acabe el combustible. Esto es porque, para funcionar correctamente, los satélites deben de cambiar ocasionalmente su posición. Y esto lo hacen a través de un pequeño empuje. En el espacio se logra este empuje expulsando gases a través de pequeños motores químicos o de iones. Todos estos motores usan combustible. Cuando se acaba su reserva de combustible, no hay más empuje. Y el satélite se convierte de un útil instrumento a una peligrosa basura espacial. Nosotros hemos solucionado ese problema desarrollando un motor que no utiliza combustible. Un momento, dirán algunos aún, ¿acaso esto no era imposible? Efectivamente, era imposible. Pero gracias a nuestra innovación, ahora es posible. Tan atractiva es la idea de un metro de propulsión sin combustible en el espacio, que por décadas inventores, investigadores y académicos han intentado desarrollar una sin éxito. Nosotros hemos desarrollado, construido y probado cinco modelos, cada uno de diferencias características de potencia. Pero para simplificar esta presentación, para explicar su funcionamiento, vamos a utilizar el modelo cero, que es de tal simpleza que puede ser demostrado en un laboratorio o en el living de su casa, utilizando elementos simples. Nuestro modelo cero está compuesto por una cámara sellada que se incorpora al satélite o nave espacial que se desea empujar. La cámara sellada tiene un largo de 2.6 metros y un diámetro de 1.1 metros, lo que da un volumen de 2.1 metros cúbicos. En el interior de la cámara sellada deben haber 54 sextitrillones de pequeñas moléculas en constante movimiento, chocando, colisionando y empujándose unas a otras. O sea, aire a temperatura y presión normal. En el extremo delantero interior de la cámara ponemos una hélice motorizada, adherida a la estructura interior de la cámara vía un perestal. Cuando una molécula es colisionada por la hélice que gira, ésta ejerce una fuerza contra la molécula que la acelera en la dirección de la parte interior externa de la cámara. Mientras gira la hélice, cada colisión le da un empuje en la dirección más X. La suma de esos empujes crea una fuerza de dirección a la cámara sellada y el satélite o nave. Las moléculas que han sido aceleradas hacia la parte posterior de la cámara, si es que tuviesen la suerte de llegar a interactuar con la parte interior-posterior de la cámara sin interferencia, las fuerzas serían iguales. Pero, como en su trayecto hacia la parte posterior de la cámara, choquen con billones y billones y billones de moléculas, su dirección cambia. O sea, nosotros decimos que una caja cerrada con aire a presión normal y una hélice en el interior se mueve. Esto puede, a primera vista, parecer antiintuitivo. Afortunadamente, el efecto es muy fácil de verificar. Solamente usted necesita una caja o contenedor de un tamaño adecuado, un pequeño motor eléctrico, y mientras usted le aplique 12 volts al motor, usted podrá observar de que la caja gira y gira sin dificultad. Durante el transcurso de los años, el invento ha sido desarrollado, probado, modelos construidos, experimentos efectuados, patentes en trámites en la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Además, ha sido verificado y repetido el experimento por terceras personas, tanto en Estados Unidos como Australia. Todo esto son etapas superadas. En este momento, los esfuerzos que estamos efectuando es de contactar y demostrar a las instituciones interesadas en el funcionamiento de nuestro propulsor de fluido, o sea, clientes. En esta primera etapa, estamos contactando a clientes que fabrican y mantienen satélites artificiales. Los beneficios a la industria satirital van a ser enormes inmediatos, y además, haremos un enorme cambio en las futuras exploraciones espaciales. Únase a nosotros en esta rentable aventura. Contáctese ahora.